¡Váyanos! 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 ¿Subó? ¡Sí, sí! ¡Happy birthday! ¡Y Andros! ¿Por qué? ¡Happy birthday! ¡Happy birthday! ¡Cumpleaños Feliz Que deseamos Así Cumpleaños Feliz Que deseamos Así Que lo Cumpla feliz Que lo Cumpla feliz Que lo Siga Cumpliendo Hasta el año 1, 2, 3 ¡Viva el santo! ¡Viva! ¡Que viva el santo! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva! Esa es quemado, creo ¡Que viva! Al revés ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Si viva! Esta es mi cueva ¿No sale? Cumpleaños felices Que deseamos a ti Que cumplas feliz Que lo cumplas feliz Que lo sigas cumpliendo Hasta el año de ti ¡Apensi a la bendita! ¡Ve a dejar que sepa esto! ¡Apensi a la bendita! ¡Apensi a la bendita! ¡Apensi a la bendita! ¡Uy, sigue durando! ¡Apensi a la bendita! Ahora sopla la boca de los muñecos, de los muñecos. ¿Qué cosa piensas? Tu cabecita y sopla. Piensa. Un chiseo. Un chico. Mordida, mordida, mordida. ¡Mordidita! Espérate, espérate, vas a por esto. Mi hija, mi hija, va a mordir. No, es que no se volvete. ¡Ah, sí! Y ahora vamos a calcosa. Muérde, muérde. Ya, muérde, muérde. Ya, ya, muérde. Un poquito muérde. ¿Qué le mueres? Tienes que morder. Pideja, pideja. No, no, no te vas a manchar. No, no te vas a manchar. Eso no mancha, hijo. Eso no mancha. Muérde, muérde, muérde. Está rico o está rico? Está rico. ¡Vamos! 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 ¡Ven, ven, ven!